Brevemente, muy brevemente, porque ya está con nosotros el escritor Sergio Holguín, pero digo, estos tres, yo iba a decir personajes, pero son obviamente personas con un peso y con una gravitación muy fuerte en el mundo de la política. Roberto Lavagna, el gobernador Urtubey y también Axel Kicillof, son quienes en algún caso se han encontrado con quienes representan al Fondo Monetario en la Argentina, y por otro lado el caso de Roberto Lavagna, que todavía no lo ha hecho, pero que ya ha dicho que ha recibido algún tipo de contacto para generar precisamente ese encuentro. Los temas que han tratado en las reuniones, muy probablemente usted los sepa, pero en definitiva tienen que ver con la realidad económica argentina y con la deuda, con la deuda que va a haber que pagarle al fondo, ya hay que empezar a pagarle muy pronto, y en definitiva con las cifras que son realmente enormes, en un contexto donde seguramente, seguramente el gobierno va a tener que replantear lo que es su estrategia desde ese punto de vista. Señor Sergio Holguín, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Nos vamos a tutear? ¿Podemos tutearnos? Sí, por supuesto. Bueno. Tan viejo no soy. Te admiro, te leo, sos escritor, sos periodista, sos fundador, fuiste fundador de la revista Bedebian, cofundador y director de la revista El Amante en la Argentina, tenés la verdad una historia asombrosa, además sos un eximio escritor, fragilidad de los cuerpos, lanús, oscura, monótona sangre, las extranjeras y 1982, entre muchísimos otros libros. Entonces, la pregunta de rigor es, un poquito, analizamos la realidad argentina, te lo quiero preguntar desde el plano cultural, digamos, en qué punto la literatura, la política, dónde interviene y qué importancia tiene la literatura, en todo caso, para acercarnos a la realidad. Bueno, no se puede separar la cultura del resto del país, ¿no? Lo que pasa en el campo cultural es también lo que está pasando en el nivel nacional. Entonces, tenemos un momento donde la cultura no cuenta con los espacios ni con las posibilidades que contábamos en otro momento, ¿no? Especialmente en todo lo que tenga que ver con el mercado del libro, por ejemplo, las ventas cayeron muchísimo, cayó absolutamente el apoyo estatal, que era muy importante para las editoriales independientes, incluso para las editoriales importantes. A duras penas sobrevivir en algunas instituciones que han sobrevivido a todo, ¿no? Por ejemplo, la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, sigue haciendo un buen trabajo, pero es algo histórico que siempre haga un buen trabajo, ¿no? Lo ha hecho en otras etapas también difíciles de la Argentina. Sí. Acá solemos, en todo caso, hablar de algunos libros, los utilizamos prácticamente. Somos muy odiosos en eso, ¿no? Porque yo a veces digo, bueno, me van a matar, porque hago interpretaciones que a veces ni siquiera están consensuadas. Se me ocurren, y digo, el que le gusta el libro, el que le gusta la Cenicienta como historia, que uno empiece a buscar elementos. Pero digo, ¿la literatura te sirve para acercarte a lo que pasa en la vida, digamos? ¿Cómo te sirve? Bueno, funciona en muchos niveles la literatura. A un nivel personal, te ahorras mucha plata en análisis, en psicoanalista. Sí, ayuda. Sí, si te mejora el presupuesto, ya es con lo que te ahorras en psicoanálisis. Pero un autor como yo, que trabaja mucho con la realidad, ¿no? Yo soy un autor que le gusta utilizar la ficción, la realidad como material para la ficción, es siempre muy importante. Te nutríes de la realidad. Todo el tiempo la realidad te va dando historias o situaciones que uno puede utilizar para la ficción. Como generalmente hago una literatura cercana al policial, o policial directamente, el policial es como una especie de novela social de estos tiempos, ¿no? Lo que en el siglo XIX era la novela social. Uno puede meterse con temas más vinculados con la realidad que por ahí en otros géneros donde hace más ruido, ¿no? Meterse con los hechos reales. En cambio, la ficción vinculada con el policial te permite meterte con cosas que tienen más veces que ver con la agenda periodística también, ¿no? ¿Cuáles son, de alguna manera, las historias que te han acercado a la realidad? O en todo caso, donde te hayas nutrido más. Fragilidad de los cuerpos incluso se ha transformado en algún momento en alguna miniserie. Sí, sí, sí. Tenés una trilogía con una protagonista que se llama Verónica. Sí, y es periodista. Verónica me ha servido para poner, digamos, mis fantasías periodísticas en... Hay lectores que van a poner otro tipo de fantasías en Verónica. Yo pongo las periodísticas porque Verónica es la periodista que me hubiera gustado ser, ¿no? Yo durante muchos años me dediqué al periodismo, pero al periodismo cultural. Y dentro del periodismo cultural más a la crítica, ¿no? Que es como la parte menos periodística, si se quiere, del trabajo de un periodista. Y en cambio Verónica es lo que me hubiera gustado ser en algún momento, que es una periodista de investigación, ¿no? Esas que se meten, que salen a la calle y buscan los temas y se meten en problemas, en situaciones difíciles. Cuando uno empieza a hacer periodismo, yo empecé muy chico a hacer periodismo a los 17 años, el sueño de uno es ese, ¿no? El sueño es la imagen de Rodolfo Walsh, de otros periodistas de investigación, ser algo así. Con los años me terminé, digamos, terminé comentando libros, que nada que ver con ese estilo de periodismo. En cambio Verónica Rosenthal es un personaje que me permite justamente hacer lo que yo no hice en mi trabajo como periodista, ¿no? Yo leo un poco tus redes sociales, te sigo habitualmente. Porque sos bastante crítico de muchas situaciones que plantean ese elemento que es la injusticia en muchos casos, ¿no? Yo un poco el elemento que me parece que recorre tus observaciones es las situaciones injustas. Sí, no lo había pensado de esa manera, pero sí, yo básicamente digo Twitter, no tengo otra... O sea, aquí ahora un Instagram, pero no lo uso. A mí, claro, Twitter te da la posibilidad de opinar todo el tiempo, desde cosas serias, importantes, y poner la posición de uno, ideológica, política, que me parece que es importante también que los escritores de alguna manera digan desde dónde están pensando esa realidad, ¿no? Si algo ocurrió también en estos años, en los últimos, desde que empezó el kirchnerismo, más o menos en los últimos 15 años, es que hemos tenido más claro qué pensaba cada uno del mundo, por ejemplo, del mundo literario, ¿no? Antes era muy difícil saber qué pensaba un escritor ideológicamente entre, digamos, lo que fue la dictadura y los años 2000, ¿no? Antes sí quedaba más claro, porque había un compromiso, ¿no? Pero para vos tiene que cruzarse el artista, el escritor tiene que estar cruzado con la realidad. Con el ciudadano, me parece. Me parece que tiene que opinar sobre eso, y es lo que yo hago en Twitter. También lo uso para las pavadas, para hablar de fútbol, para pelearme con los hinchas de River, etc. Pero también te da la posibilidad de ir expresando tu lugar ideológico, que no necesariamente eso después tiene que reflejarse en la literatura, ¿no? El escritor no es una persona que tiene que poner su ideología al servicio de la ficción, ¿no? Sino que hay que poner la ideología, en todo caso, en tu lugar de como ciudadano, como cualquier otra persona. Sergio, me quedo con muchísimas ganas de seguir conversando con vos. Me van a matar, me dicen, hay que cerrar el programa. Pero te invito nuevamente para que vengas y que estés con nosotros, ¿eh? Te agradezco muchísimo, ha sido muy amable. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la noche, aquí en C5N. Muchísimas gracias.